El Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez se encuentra ejecutando proyectos a corto plazo para mejorar sus instalaciones, iniciando con la rehabilitación general del sistema hidráulico y en espera de la adquisición de equipo nuevo de audio e iluminación. Con la llegada del director general de Coneculta Chiapas, Juan Carlos Calimayor Franco, ha crecido el interés en que el teatro tenga una rehabilitación completa, principalmente con los servicios básicos, comentó Rocío Arcelara, administrativo del Teatro de la Ciudad. Silvia Areli Díaz Santiago, directora del Teatro Emilio Rabasa, se ha sumado arduamente a la tarea de mejorar las instalaciones y, por tanto, servicio que se ofrece en el teatro, incorporando a su sistema la campaña Red de Amigos por el Teatro, en la que se invita a la ciudadanía a cuidar las instalaciones. La campaña se enfoca principalmente en el cuidado de ellas, así como la invitación a los usuarios al hacer donativos en especie para el avance y mejoramiento de este mismo, recibiendo desde material para limpieza hasta equipo de productividad para el teatro. Por otra parte, se encuentra en proceso el mejoramiento y habilitación de la Galería de Exposiciones Artísticas Luis Alaminos Guerrero, ubicada en el Teatro de la Ciudad, así como la renovación de la loseta en el vestíbulo principal y el alfombrado del mismo. Dichos conceptos con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía un recinto cultural digno. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.